Atención a esta noticia, que ya saben todos ustedes, aprobada la infame ley de amnistía. Entre aplausos con 178 votos contra 172, la miseria moral de los diputados socialistas vendiendo a España por 7 votos, destrozando el Estado de Derecho por 7 votos. Una imagen de la infamia, porque hoy es el día de la infamia. Vean el siguiente vídeo. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Quédense con la cara de esos traidores, aplaudiendo una amnistía a terroristas, a ladrones, a corruptos, a golpistas. Esto ya no es un gobierno, esto es lo soprano, versión cutre española. Tenemos al otro lado de Sky al señor Adanero. Buenas noches, don Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy un día infame para España, para la democracia, viendo cómo el gobierno se pone en pie por sacar, bueno, por directamente dar una amnistía a una panda de corruptos, de ladrones, de terroristas y de golpistas. Esto se lo cuentas a alguien y dices, es un chiste malo, pero efectivamente lo acabo de ver en imágenes, ¿no? Sí, no, no, es una infamía absoluta, pero es que además el voto a favor de esta ley es una corrupción en sí mismo, ¿no? Porque estás cambiando impunidad por estar tú en el poder, por lo tanto, de máxima corrupción. Y yo creo que es de esos momentos que, claro, al final esto lo vota cada persona ahí en el Congreso, cada diputado, cada diputada. Y yo creo que les va a acompañar toda la vida. Quiero decir, es muy difícil el votar en contra de lo que te dicta tu partido en un momento dado, pero yo creo que hoy era un momento para eso, ¿no? Y además sabiendo que tú en la campaña electoral a tu electorado le dijiste que la amnistía era inconstitucional y que no se iba a llevar a cabo. Por lo tanto, no estarías defraudando a tu electorado y eso es una infamia. Pero es que además en el propio debate hoy, claro, los partidos independentistas han vuelto a decir, oiga, esto es el principio, por supuesto ni convivencia ni nada, nosotros vamos a intentar la unilateralidad o hay referéndum y si no, unilateralidad y romper con el resto de España. Pero es que lo han dicho en la tribuna, o sea, no es que lo digan, que también los portavoces. No, no, en la propia tribuna el día que se está votando eso y el Partido Socialista se pone en pie a aplaudir. Es que es alucinante, ¿no? ¿Usted cree que Pedro Sánchez tiene que aprobar esta ley de amnistía, que es precisamente uno de los mayores casos de corrupción de España? Porque si sale de Moncloa, ¿tiene que tapar tantas cosas que podría tener consecuencias penales? Hombre, empieza, claro, con lo que estamos viendo, pues ya empieza a decirse que al final se está aprobando su propia ley. Vamos a amnistiar a todos aquellos que han cometido tropelías en teoría en nombre de la política y mira, al final le puede tocar a uno. Yo creo que es una auténtica barbaridad. Él no ha estado presente en el debate, ha estado solo presente en la votación porque es incapaz de dar ahí la cara. Pero yo creo que es de una gravedad tremenda lo que está pasando porque, como digo, al final… Pero es que, fíjate, hace un mes, él dijo, ¿no? Cuando Junts votó en contra, dijo, yo no me voy a mover de aquí. Y Junts dijo, yo no me voy a mover de aquí. Y es evidente que él se ha movido. Y Junts no se ha movido de ahí. Por lo tanto, las tropelías de Sánchez es que son, bueno, al máximo nivel, ¿no? Le voy a hacer una última pregunta. ¿Sopesan ustedes poner una querella ante el Tribunal Supremo por un delito de alta traición contra el presidente de gobierno? Bueno, yo creo que eso, antes de cualquier cosa de estas, hay que mirarlo mucho, ¿no? Yo creo que, primero, lo que sí se ha presentado ya, que yo creo que es lo más inmediato, y no es con la amnistía, sino con todo el tema de la corrupción, es cuál fue su papel a la hora de votar en el Consejo de Ministros a favor de una empresa en la que todo indica o estaba relacionada con su esposa, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues son pasos que, evidentemente, una vez analizados, se están tomando. Yo creo que hay que tomar todas las iniciativas legales que se puedan para intentar parar todas las tropelías que está cometiendo el gobierno de Sánchez. Pero hay que analizarlas todas muy bien para no dar pasos en falso. Hágame usted un pronóstico para la próxima semana. ¿Qué nos vamos a encontrar, señor Adenero? Bueno, pues cada semana que hablamos, pues es una, fíjate tú, hoy con el tema de las elecciones catalanas, ¿no? Que es un añadido más a lo que estaba... Vete tú a saber lo que puede ocurrir. Pero, por ejemplo, las elecciones catalanas es importante porque a Sánchez ya se le empieza a torear todo el mundo. Es decir, Sánchez no pensaba que Esquerra se iba a atrever a convocar elecciones si no tenía presupuestos. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que Esquerra ya, pues como Junts, a echarle el ordago y ha dicho, pues no me aprobas los presupuestos, no eres capaz de domar a Yolanda Díaz y a los comunes. Convoca elecciones. Va, no se atreve la posttoma, elecciones. Que yo creo que eso es lo que está ocurriendo, que ya le está faltando al respeto a todo el mundo. ¡Gracias!